Los demás habían ganado, nosotros teníamos que ganar para seguir confirmando lo nuestro y que los de atrás no nos alcancen o no se acerquen. Así que de ese punto de vista muy contento porque respondimos después de un esfuerzo muy grande que se había realizado en Paraguay hace tres días. Entonces hoy el equipo necesitaba mostrar otra vez una fuerte muestra de carácter para jugar, para ganar con contundencia, con autoridad y creo que se logró. Con esos 10, 15 minutos que ellos se nos vinieron, nos agarraron la pelota, nos crearon algunas situaciones que respondió muy bien Marcelo Barovero. Yo creo que después del segundo gol volvimos a tener el control del juego y a partir de ahí ya creo que no hubo mucho más para decir sino manejar la pelota y tratar de seguir yendo a atacar porque se podía haber hecho otro gol más como después apareció. Balanta no había jugado con nosotros hasta ahora y Guido Rodríguez era un chico que nosotros venimos siguiendo ya hace un tiempo que lo subimos al plantel profesional después de la lesión de Craneviter. Venimos trabajando con él y creo que hoy le tocó tanto a Eder como a él jugar un muy buen partido de manera aceptable sin que se resienta el funcionamiento del equipo y creo que hasta superaron con creces el hecho de no haber jugado durante tanto tiempo. Sobre todo el primer tiempo fuimos contundentes, intentamos presionar bastante adelante. El segundo tiempo nos costó, por ahí los primeros 20, 25 no teníamos la pelota pero bueno después se abrió el partido con el gol de los goles de Teo así que bueno, es importante esta victoria para seguir ahí arriba. Es un torneo bastante duro, más allá del resultado abultado y Belgrano por momentos nos complicó pero bueno hay que estar tranquilos, seguir por esta hacienda, seguir trabajando y ya ahora descansar y pensar en el partido del miércoles. El rival de nosotros somos nosotros mismos, cuidarnos bien, trabajar bien durante toda la semana respetar a cualquier rival que se nos presente y creo que en nuestra cancha somos muy equilibrados muy fuertes, la gente nos lo hace saber y creo que bueno con el funcionamiento que tenemos hemos de llevar a nuestro equipo a donde se merece. He crecido mucho, me han enseñado mucho y creo que esa confianza la reflejo en la cancha con la tranquilidad y con la confianza que me dan mis compañeros para poder marcar muchos goles. El tercer gol, bueno mi esposa que siempre está ahí en los momentos difíciles que hoy es el día de la madre acá en Argentina y bueno como linda madre se lo dediqué y creo que fue un día muy lindo para todas las madres de Argentina también.